Tu lugar es a mi lugar Hasta que no quiera mi olvas Fue sabrán cuando dejamos Cuando me refiero a buscar Tu lugar es tu lugar Tu lugar es tu lugar Y amarás y risa con misión No puedo creer que hoy me encuentro Para que siempre me has traído Hoy te prometo Al amor eterno Ser para siempre Hoy te prometo Hoy te prometo No puedo creer No puedo creer que hoy me encuentro 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 Amándote hasta mi vida Amándote hasta mi vida